Mi rumba, buenas señores Mi rumba es para todos, aquel que quiere gozar Solo tiene que tener un poco de inspiración Un poquito en el corazón para poder guadallar Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Todo el mundo está gozando, porque no lo bailas tú Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Como baila, como baila, ni llamó pa' gozar Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Rumbero, 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 rumbero Ponte a Guaracá Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Todo el mundo está bailando, porque no lo bailas tú Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá La rumba la encendimos, en el callao la ponemos en China Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Ese llamó pa' allá Y dice Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Todo el mundo está gozando, porque no lo gozas tú Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Y esa salta sabrosa Vamos, 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 vamos a Guaracá Ese llamó pa' aquí, ese llamó pa' allá Y dice Salta Y dice Salta Quinte, 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 caballero Oma, 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 oma La rumba buena se ha encendido, en la calle ahora puso el chinatube Quinte, quinte caballero, oma, oma, quinte Quinte, 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 caballero La rumba la puso usted Quinte, quinte, caballero, oma, oma, quinte Agarra a tu pareja y ponte a bota, arranca, salta Y se soltaron los caballos, mani, el filósofo de la calzadilla Este yambú pa' aquí, este yambú pa' allá Este yambú que está sabroso, yo la pongo, la pongo a bailar Este yambú pa' aquí, este yambú pa' allá La rumba se ha encendido, en la monumenta la rumba se ha encendido Este yambú pa' aquí, este yambú pa' allá Esta noche, noche buena Y mañana es Navidad Gracias, muchas gracias.